la ciudadana Rosicela Sánchez-Soya y en segundo término el ciudadano Marco Antonio Moreno Rosado. Segundo, en términos del artículo 8º de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, envíese el presente acuerdo a la Junta de Gobierno y con Nación Política para su conocimiento y trámite legal correspondiente, recordando que es justamente lo que dispone la legislación, que el acuerdo que se emita en su caso en esta comisión transite para la aprobación de la Junta de Gobierno y consecuentemente llegue al Pleno para la determinación en Pleno, valga la redundancia, de los 41 diputados y diputadas. Sería la cuenta este, diputado presidente. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? Esta consideración de las y los diputados para su aprobación el acuerdo antes referido solicitó...